¿Qué pasa señores y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Hoy con el episodio número 27 de lo más de la semana Y en esta semana, como no puedo decir de otra manera, haciendo especial hincapié en la Gamescom Vale, esta semana sí traemos lanzamiento Esta semana sí pues traemos muchísimos trailers, muchísimos gameplays Traemos todo lo de la Gamescom También un poquito esa decepción que para mí ha sido Nintendo en la Gamescom Traemos una cagada semanal de Behind the Games Y también como siempre pues vamos a recomendar un canal Este es el sumario de lo que va a ser lo más de la semana número 27 ¿Qué pasó señores? Pues sí señoras y señores, una semana cargadita de información La que hemos tenido por fin, ya era hora, ¿no? De tener una semana que fuera más que una travesía en este desierto veraniego Y bueno, hemos tenido pues muchísimos, muchísimos anuncios Muchísimos trailers que vamos a ir poniendo pues mientras hablamos Vamos a empezar con los lanzamientos, bueno, mejor dicho El lanzamiento de la semana El videojuego Oninaki El lanzamiento de la semana Un videojuego RPG con una estética preciosa las cosas como son Tiene muy buena pinta y es uno de esos videojuegos que seguramente a lo largo de nuestra vida pues jugaremos Pero ahora mismo no entra dentro de mis prioridades, las cosas son como son Pero sé que hay mucho fan de los RPGs que estaba buscando pues algo nuevo a lo que jugar Pues aquí tenemos este videojuego que saldrá en Playstation 4, en PC y en Nintendo Switch La verdad que sí, que pinta precioso este Oninaki Es un videojuego que seguramente pues jugaremos Porque la verdad es que a mí me encantan los RPGs Si ustedes quieren verlo en el canal o en Twitch solo tienen que dejarlo en la cajita de comentarios Y ahora sin más dilación que hay muchas cosas de las que hablar Vamos a la Gamescom, vale, a lo que ha sido el Open de la Gamescom Donde hemos visto pues nuevo trailer del Gear 5, trailer de la historia También en esta conferencia que dimos aquí Pudimos ver todo lo que es el multiplayer, el modo de las hordas y demás Vale, del Gear 5 Pues aquí tenemos el nuevo trailer de la historia Bastante, bastante chulo También hemos sabido de Comanche Vale, esta saga de THQ Nordic Que contra todo pronóstico pues ha vuelto Net for Speed Hit Vale, tenemos nuevo trailer de gameplay También tenemos secuela del Kerbal Que luce también muy bonita, muy bonita Tenemos también secuela del Little Nightmares, vale El Little Nightmares 2 Hemos visto en movimiento el Predator El Predator con este trailer de gameplay Sabemos también de Life Strange 2 Hemos visto cosas nuevas de Borderlands 3 En este vídeo de aquí Que subí ayer Hablaba de este Everspace 2 Un videojuego que eso sí se va a 2021 Pero que me da muchísima, muchísima ilusión También nos han enseñado cositas nuevas de FIFA 20 Que también en este vídeo de aquí También lo subí hace poquito Pues sobre todo nos habla de el modo Volta También tenemos otro videojuego Que de verdad me ilusiona muchísimo Es uno de esos anuncios que me han causado hype Es el Desintegration, vale Del creador de Halo Que seguramente pues tendrá muchas similitudes Pues tanto con los Halo, no, de Bangui Como con Destiny, vale El tema de lo que es el Gunplay Estoy muy muy ansioso por ver más Sobre este Desintegration También hemos visto pues nuevas cositas jugables De Darksiders Genesis El Guild Destiny 2 Nueva expansión Nuevo contenido de año 1880 La Alpha del Call of Duty Que ayer aquí Estuvimos jugando, vale Y poquita cosa más Luego el Port Royal También estrategia de barcos piratas Vale, bueno Pues todo esto es lo que ha dado de sí Pues esta Gamescom Este Opening de la Gamescom Por supuesto han habido algunas cositas más Que seguramente se me escapan Ustedes en los comentarios Me lo dejan De acuerdo Y ahora vamos a hablar de Bueno La parte que a lo mejor puede Molestar un poco más A los usuarios de Nintendo Sobre todo los más radicales Yo soy Nintendero Y yo como Nintendero Tengo que decir que estoy bastante Decepcionado Con lo que ha sido Nintendo En esta Gamescom Si, nos han enseñado Cositas nuevas de Luigi Mansion 3 Y nos han Nos han ofrecido Pues este de The Witcher 3 Que ya lo habíamos visto No es ninguna novedad Y como principal novedad Pues el Ori Vale El Ori Un videojuego precioso Un videojuego que yo ya me he pasado En la Xbox One Y es por eso Que Que a mí Pues me decepciona Yo como usuario de Nintendo La verdad es que estoy bastante decepcionado Y tengo que decir Tengo que decir Que Me provoca Mucho, 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 mucho Rechazo Vale Cuando veo a gente En Youtube Intentando engrandecer Algo Que realmente No ha sido para nada grande Ha sido Pues una conferencia Un direct De Indies Eso es Lo que significa El mercado europeo Para Nintendo Es la pregunta Que yo hago No Vale Vale Vamos a ser claros Vamos a ser claros Para mí la Gamescom Es sagrado Es una Una feria Que yo siempre deseo Que crezca Que crezca Porque representa Mi mercado El mercado europeo Y venir aquí Que las compañías japonesas Vengan aquí A Darnos un poquito Un poquito en la lengua Un poquito de miel Ay tiene un poquito de miel Para ti Un poquito de miel Y ahora me voy para Tokio Que en Tokio Lo voy a petar Pues no No Eso no me mola Tío Ven aquí Y haz una gran feria aquí Ven aquí Y enséñanos cositas No te lo guardes Todo para la Tokio Todo el mundo habla de que Por ejemplo Kojima Death Stranding Lo mejor vendrá en la Tokio Game Show Joder Vale Nada Vale Yo Yo iba a ir a la Game Com Tío Yo Por poquito no fui Pero Cojones ¿Por qué? ¿Por qué al público europeo Se le maltrata de esta manera? Es la pregunta que yo hago Y lo de Nintendo Es que De verdad Tío Una conferencia Tío Entera De De Indies Que está muy bien Hacer directs de Indies ¿Vale? Los Nindies Está muy bien hacer esto De hecho Yo siento un profundo respeto Por los videojuegos Indies De hecho En el video de ayer Que antes te mencioné Del Everspace Everspace Es un videojuego indie Y es un pedazo de videojuego Es ser indie No es ser de menos calidad Vale Tratara games con esto Solo esto Para mí Para mí Es una falta de respeto A la feria Y sobre todo Al público europeo Y así es como yo Lo veo No veas No veas Me ha salido rima Vamos a ver Que es Lo que ha traído Nintendo A esta Gamescom A través de este Direct De Indies Bueno Aquí podemos verlo ¿No? Todos los anuncios De la De la Nintendo De Nintendo Joder Anuncios y vídeos De la Gamescom 2019 ¿Vale? Vamos Esto es De la De vida extra ¿De acuerdo? Bueno Tenemos El gran anuncio Que ha sido El Ori ¿Vale? El Ori The Blind Forest ¿Vale? El de la definitiva La edición definitiva Bueno ¿Vale? Y bueno Rickson Rain Indies Edgeworld Indie Freedom Finger Indie Rookie Son todos indies ¿De acuerdo? Son todos indies Que no digo yo Que sean malos Videojuegos Ni mucho menos Este por ejemplo Me llamó mucho la atención ¿Vale? El Skater XL ¿Vale? El Skater XL Que va a salir También ahora En 2020 Un videojuego de skate ¿Vale? Cositas que sí El Superhot Joder Es que para como son indies Que muchos ya son Antiguos El Dying Defender A Wikinet ¿Vale? Este es el Dungeon La verdad es que es un videojuego Bastante chulo La versión de PC La que he jugado yo Y bueno Pues son indies Indies Hotline Miami Collection Mola Mola Son videojuegos que molan ¿De acuerdo? No estoy diciendo yo Que no molen Pero esto es lo que te traes A la Nintendo Aquí a la Gamescom ¿No? Para mí esto Pues es lo que te digo Tío El Trine 4 También tiene muy buena pinta Son videojuegos indies Que muchos tienen calidad Muchos son morraya También Hay que decirlo así No hay que tener miedo A dar la opinión Yo doy mi opinión Y ya está ¿De acuerdo? Y doy mi opinión sobre todo Y luego Ahora vamos a ver Todo lo que ha presentado ¿Vale? Esto es lo que Todo lo que ha presentado En la Gamescom Mira, mira Todo 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 lo presentado Bueno Pues El mensaje De Para el tema De Pokémon Espada y Escudo Lo típico Ya sabíamos De Pokémon Espada y Escudo Bueno Pues nos han traído Pues nuevos personajes Para De expansión Para Predio pago Obviamente Del Ultimate Del Ultimate Alliance ¿Vale? Cosas que ya sabíamos También De Zelda Link Awakenings Y mira Mario y Sonic De Olympia Los juegos de Tokio También Lo de Dragon Quest Onset Cosas que ya sabíamos Nuevos personajes De Smash Bros Y demás Esto es La Gamescom De Nintendo O sea Esto es La Gamescom De Nintendo Poquita cosa De Sony No me esperaba nada Sinceramente Yo de Sony No me esperaba nada Porque tampoco Habían No sé Yo de Sony No esperaba nada Me esperaba algo más De 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 Stranding De hecho Aquí Hay un vídeo En el que yo Pues soy bastante crítico Con ese trailer De De Stranding Que me de Seguin Play Que me dejó Pati Pate difuso Como dije En el vídeo Y ya está No me esperaba nada No me esperaba nada De Sony Y sin embargo Pues he visto cositas He visto lo de Predator Que me hace bastante intrusión He visto ya el movimiento Ese videojuego Tiene muy buena pinta Hemos visto que son Con armas actuales Y demás Por lo tanto No estará basada Estrictamente En la película De los 80 También nos han dado La alfa Del Call of Duty Que ayer estuvimos jugándolo No sé Hemos visto cositas Hemos visto cositas De Y no me esperaba nada Y nos han traído cosillas El Port Royal No sé Hemos visto cosillas Y demás Pero de verdad Una Un direct Tantas horas Para que Al final El gran caballo de batalla Sea Pues el Ori Joder Joder El Ori Y el de Witcher 3 Esos son los grandes caballos De batalla Para la Gamescom 2019 De Nintendo Bastante decepcionado Vale Luego de De Microsoft Pues que decir Microsoft Ahí apostando Por sus servicios Que es lo que está Haciendo Pues en este Final de generación Y bueno Ya con miras puestas En el futuro El proyecto Es carne Vale Y poco más Lo de Stadia También decepcionante Para mi Por normas En líneas generales Una Gamescom Bastante floja Igual que también Fue un E3 Bastante flojo Se nota que Está ya Pues la nueva generación Ahí Asomando Hablando de nueva generación Otra noticia Que voy a dar La que se ha montado Con el jodido Kit de desarrollo De Playstation 5 Tío Todo el mundo Es muy feo Otros dicen Es bonito Por favor bonito Por favor bonito Es un puto kit De desarrollo Joder Es feo Como todos los kits De desarrollo Pero es que todos Son feos Y ya está Y se ha montado Una borda con esto Pero bueno Es eso Verano El verano Es lo que tiene Bueno Y ahora vamos Con la cagada De la semana Vale En la cagada De la semana Hoy Pues quiero hablar De un youtuber Que yo ya he parodiado En incontables ocasiones Pero que es un tipo Que al fin y al cabo Yo le tengo hasta cierto Cariño Porque es un tío Pues que parece Yo que sé No parece ser Tóxico No lo parece Oro parece Platanones A ver si me entienden No parece Pero coño Luego te pones a ver Un vídeo de él entero Y te das cuenta De que nada más Lejos de la realidad Es un tío al que le gusta La polémica Como a todo youtuber Pues para intentar Crecer en su canal Igual que hago yo Yo también hablo Muchas veces De cosas polémicas Pues para que la gente Venga y me conozca Pero él hace lo mismo Pero luego va de algo Que no es Mi canal se llama Videojuegos Y movidas Porque me gustan Las movidas Y es así También me gusta Meterme en movidas Y él supuestamente no Él supuestamente no Y siempre está amenazando Con denuncias Y demás No me gusta No me gusta esa actitud Vamos a ver Behind the games ¿Vale? Tú no hablabas De la Nintendo Switch ¿Eh? No hablabas De la Nintendo Switch Pues ponte a hablar De la Nintendo Switch Del gran éxito que está haciendo De lo bien que se ve De The Witcher 3 Que si Fire Emblem Three Houses Es el GOTY Que si ahora el GOTY Es Astral Chain Que si ahora será The Witcher 3 La versión de Nintendo Switch El GOTY Que si todos los videojuegos De Nintendo son GOTY Habla de eso Pero no Te metas En camisas De un sebara Porque luego vendrá la gente A hatearte Vendré yo A imitarte Y dirás Es que todo el mundo me ataca No, todo el mundo ataca No Que a ti también te gusta la movida Y si te gusta la movida La movida vas a tener Si es que es lo que hay Hablando ahí De que si es O no es exclusivo El Dead Stranding Que si quiero ver Que es más de una meada Es más que una meada Estás criticando Algo Que a ti Realmente Ni te interesa Ni te interesa Y no vengas a decirme Yo tengo una Playstation 4 Tú La Playstation 4 Te la suda ¿Vale? Tú eres un Switchtuber Tú eres un Switchtuber Tú dedícate a lo tuyo A hablar de la Switch Y deja a la gente De Sony Tranquila Déjate de generar polémica ¿Qué quieres? Parecerte a Sassel Pues cuidado Porque te quedas calvo Niño Te queda calvo Ja, ja, ja Y ahora voy a hablar De un calvo que mola ¿Vale? Un calvo que mola Voy a recomendar Un canal Voy a recomendar El canal de Calvo Gamer Ya se lo dije a él En Twitter el otro día Que en las noticias de la semana Lo iba a recomendar Porque me parece Pues un canal Oye tú Un canal en el que a mí me gusta Fijar ¿Vale? Aquí he recomendado canales Como el de SpinCards ¿Vale? Que habla de retro y demás El canal de Yarm Canales que yo Como usuario de los videojuegos Me gusta ver Y que yo ahora Como nuevo creador de contenido Que llevo un poco más de No sé si llego ya a los 7 meses Pues como nuevo creador de contenido Me gusta fijarme ¿Vale? Yo sí, es verdad que soy un poquito Más polémico y demás Pero me gusta fijarme en este tipo de canales Y el canal de Calvo Gamer Tío, Calvo Gamer es un crack Y tengo que decir que es un canal que me encanta Y por eso a mis suscriptores A mi comunidad Ya puedo decir comunidad Porque somos más de 700 ¿Vale? Es una pequeña comunidad Que está floreciendo Pues les emplazo A que vean este canal El canal de Calvo Game Y vamos a hacer este pequeño ritual ¿Vale? Vamos a meter en mi sección De canales destacados Pues a este canal Pues para que la gente Que lo quiera conocer Solo tiene que venir a mi canal ¿Vale? Y verlo Y añadimos a los destacados Aquí está el canal de Calvo Gamer Tío, un puntal Mucha variedad de contenido Muchos consejos Para tu consola Y de verdad Un tío de puta madre Ya lo verás Y bueno Este es el canal recomendado De la semana Pues como ven Una semana bastante completita Con la Gamescom por delante Y demás Y la verdad es que estoy Bastante contento Por como está yendo el canal Va muy bien ¿Vale? La semana que viene El jueves que viene Vamos a hacer un especial 700 suscriptores ¿Vale? Espero que seamos Bastantes más de 700 Este jueves Y espero que haya mucha gente En el directo que vamos a hacer Porque vamos a regalar Mediante concurso Un añito de suscripción A EA Access ¿De acuerdo? EA Access Tanto si eres de Xbox Como si eres de Playstation 4 Vas a poder tener Este premio que yo te doy Y si eres de PC Pues Origin Access ¿Vale? El normal Y nada Espero que estéis ahí ¿Vale? Yo lo que siempre les digo La vida es meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Haces el canal del Pate Videojuegos y Movidas Aquí tienes un vídeo Pues súper interesante Aquí amigo mío Te puedes suscribir Aquí tienes un vídeo Muy interesante Aquí Te debes suscribir Hasta luego Tres 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 Tres